Última hora en el mundo del corazón, Jorge Javier Vásquez, Íñigo Errejón, amistades peligrosas. Te voy a contar lo que no sabes de ellos dos. Empezamos. ¿Para qué me vas a pegar? ¿Esta cámara de quién es? Te va a estar ayudando a la policía. La policía soy yo. ¿Estás bien en el espacio? ¡Ey, ey, ey! ¡Vamos a irme con una cámara, ¡eh, ey, ey! Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos. Viernes, día 25 de octubre. Todo el mundo habla de la misma persona. Desde ayer al mediodía, que se conoció la dimisión de Íñigo Errejón, todo el mundo habla de él. Todo el mundo habla de las denuncias que ha recibido por parte de varias mujeres, en algunos casos anónimas y en otros casos conocidas, como bien hemos hablado en este canal. Pero hay una voz que todavía no se ha pronunciado. Y a mí, personalmente, me gustaría escuchar la voz del amigo, del superamigo de Íñigo Errejón, Jorge Javier Vázquez. Te voy a contar todo, nadie se lo imagina, pero por eso en este canal hablamos de lo que otros nos atreven a hablar o directamente de lo que otros no saben, desconocen. Vamos a entrar de lleno, pero antes dejadme que os dé un consejo. Un consejo que os va a venir bien a todos, porque si quieres estar informado de verdad del mundo del corazón, con exclusivas, con informaciones, con imágenes que nadie ha visto en ningún sitio, este es tu canal. Suscríbete, es totalmente gratuito. Recuerda, pestañita de suscribirte, te suscribes seguidamente, le das un buen like, para posicionar este vídeo, para reconocer mi trabajo, y por último le das a la pestañita donde hay una campanita. Ahí activas todas las notificaciones. Una vez que hayas realizado todo esto, la plataforma de YouTube te va a avisar de cada vídeo que subamos, de cada directo que hagamos. Yo desde aquí os doy las gracias y estoy seguro que vosotros me la vais a dar a mí. Y ahora sí, vamos a entrar de lleno, porque todo el mundo, como bien he dicho antes, está hablando del tema del momento, y yo creo que va a ser el tema desgraciadamente de muchísimos días, porque ya no solamente se va a abrir la veda de Íñigo de Rejón, que se ha abierto allá, sino que, por lo que se ve, hay muchos más políticos implicados, hay muchas más denuncias de mujeres denunciando a políticos. Cuidado, porque aquí se puede abrir una brecha muy grande, y lo que hasta ahora nunca, nunca, nunca se ha violado, que ha sido ese punto de el político allí y el pueblo aquí, parece que en esta ocasión va a estallar todo por los aires. Eso parece. Vamos a ver hasta dónde llega esto. Pero yo vengo aquí para hablaros de una amistad, de una amistad que muchos a lo mejor desconocéis. Es la amistad de Jorge Javier Vázquez con Íñigo Rejón. Comidas en su casa, salidas a tomar algo, amigos, muy amigos. ¿Por qué Jorge Javier Vázquez, que es el típico periodista, que habla de todo, que se mete en todos los fangos? No ha hablado todavía de este tema. Jorge Javier, ¿por qué no hablas de tu amigo Íñigo Rejón? ¿Por qué no hablas? ¿Hay algún problema? Si es tu amigo, hombre, lo lógico es que por lo menos hables, que por lo menos lo defiendas. Se están diciendo cosas gravísimas de Íñigo Rejón. ¿No tienes nada que opinar, Jorge? ¿No tienes tiempo para opinar? La verdad que me extraña que en este momento que está toda España, que es lo que a ti más te gusta, opinar de algo que toda España está opinando, Jorge Javier Vázquez está en silencio. Jorge Javier Vázquez no habla nada, no dice nada. calladito. Tenemos muchísimas pruebas de la amistad de Íñigo Rejón con Jorge Javier Vázquez. Sin ir más lejos, ¿os acordáis cuando abrió su canal de YouTube? Hace un año y pico, un canal que no lo ve nadie, que no lo vio nadie en su momento, lo de Fortunato. ¿Quién fue el primer invitado? ¿Quién fue el primer invitado en su canal de YouTube? Aquí lo tenéis. Íñigo Rejón. Ese fue su primer invitado en el programa. Hablaron de muchas cosas. Yo podía poner muchas cosas e intentar sacarla de contexto, pero no es mi labor. Mi labor es informar. Pero me sorprende muchísimo, mucho, 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 que Jorge Javier, con lo que le gusta meterse en todos los charcos, lo que le gusta opinar, lo que le gusta que le contesten, lo que le gusta el debate, esté calladito. Jorge, ¿tienes algo que contar? ¿Deberías de contar algo? ¿O no? ¿O es mejor el silencio? Yo te pregunto, solamente pregunto, ¿tú no vistes a Íñigo Rejón algún, un algo, algo raro? ¿O no lo viste? ¿O realmente te pareció una persona normal? Porque tú lo has tratado en la intimidad, comidas, cenas en tu casa, salidas, que si el programa de YouTube, amigo, ¿tú no has notado nada extraño en Íñigo Rejón? porque siempre que estás reunido con él ha sido en plan tranquilidad y en plan copeteo, que sé, menos en este momento, pero bueno, también había vino, ¿no? Pero siempre ha sido en tu casa o en algún sitio que habéis quedado para tomar algo o tal, siempre ha sido en momentos lúdicos, ¿no? No, nada de reuniones serias. ¿Tú no no has visto ningún comportamiento extraño? Porque claro, a mí me sorprende, viendo la televisión en el día de hoy, que todo el mundo o prácticamente toda la prensa en Madrid sabía lo de Íñigo Rejón. Yo no lo sabía, yo no tenía ni idea, pero lo sabe todo el mundo y Jorge Javier Vázquez no lo sabe. Jorge, te animo de aquí, desde aquí, a que la semana que viene en tu columna de la revista Lecturas hables de tu amistad con Íñigo Rejón. Hables de cómo tú, oye, has tenido esa relación de amistad con él, si has visto algo raro, si no has visto nada raro. Sí, de verdad, hazlo, porque la gente va a tener muchas ganas de escucharte, de leerte. Jorge Javier, no seas cobarde, no seas cobarde, ¿eh? Háblalo, mojate un poco, o no te puedes mojar, no lo sé, te puedes o no te puedes, tú sabrás, yo te invito a que lo hagas y si quieres lo puedes hacer aquí, yo te invito a que lo hagas aquí. Jorge, habla, habla, Jorge, y a todos vosotros, quiero que me digáis aquí abajo, ¿qué pensáis de esta amistad? Y nosotros, como siempre, quieran o no quieran, nosotros vamos a seguir informando. Buenas tardes, adiós. Te invito a ver algunos de nuestros contenidos. Muchísimas gracias. Gracias. No, 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 no.